Hola que tal Bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic Me presento con ustedes, mi nombre es Norma Castillo En esta ocasión les traigo un video de 12 chicas, 12 opciones como todos los lunes Así que aquí abajito les estaré dejando la cajita de información El link para que pasen a ver el video de mis compañeros Y por supuesto este tema se trata de mi top anti haul 2022 Pues son productos que o cosas, productos que no pienso comprar Y la verdad no tengo muchas cosas así que yo diga que no voy a comprar Porque la verdad me gusta mucho comprar y probar los productos Pero hay algunas que otras cositas que no me llaman la atención Así que voy a comentarles cuáles son Que de hecho no es mucho, creo que nada más es de la marca de Abon y de Jafra Así que vamos a comenzar con este video Bueno aquí lo primerito que les voy a mostrar Que no compraría y que la verdad yo creo que no Porque no me gusta, porque creo que no me llama la atención más que nada Estos delineadores que son esos de la línea de color tren Que de hecho también cuando salieron estos en tonos pasteles Pues no me llamaban la atención Aparte que yo hace mucho utilicé creo que estos delineadores Y me irritaban mucho los ojos Así que creo que por eso no me llaman la atención Y también aquí sacaron unos de glitters Y estos son nuevos, creo que son nuevos tonos de glitters Y bueno creo que eso es lo que yo no compraría Para mí sería anti-haul Esos delineadores como ven aquí Así como dice aquí que traen como que glitters Creo que estos son los que no compraría Esos productos Y también creo que también de aquí de la línea color tren También salió una nueva base Que se llama mate real de color tren Como pueden ver pues tampoco la compraría Esta también sería como que un anti-haul para mí No me llama la atención para nada Yo hace tiempo también probé lo que es una base de esta línea Y no me cayó para nada en mi cutis Creo que me irritó bastante Y por eso no me gusta comprar lo que son Ni correctores ni bases de esta línea El polvo si sale muy bueno Este si lo he utilizado Pero lo que son los correctores y las bases creo que no Así que también este es un producto que no compraría Y que es nuevo producto Y ahora voy a pasar sombras que son de Jafra Que son nuevas por cierto Y son estas Como pueden ver aquí Que se llama Esta paleta se llama Desert Romance Que de hecho es del catálogo del mes de febrero Como pueden ver Todavía no hago mi pedido del mes de febrero Me acaba de llegar la caja de lo que fue el mes de enero Y se los voy a estar grabando próximamente Pero ya este es el catálogo de febrero Y vi que viene esta paleta Y saben que a mi me encantan las paletas de sombra Me fascinan Pero creo que esta paleta no me la compraría Porque son tonos pues que ya tengo Son colores así como que tierra Colores cafecitos Colores nude Como que es una paleta pues que ya Como que tengo muchas de esas tonalidades Creo que no me llama por eso la atención esta paleta Y tiene un precio de 654 pesos Como pueden ver aquí Y pues esta creo que también entraría en mi top de Aunty Hall Esta paletita Y también aquí hay unas sombritas Que también sacaron Como pueden ver también esta Pero esta si me llamó mucho la atención Esta si me la pedí por las tonalidades Por los colores Me gustaron bastantes colores neón Pero bueno vamos a hablar de lo que estamos Que son productos anti-haul Que no voy a comprar Son estas sombritas Que vienen aquí también de Jafra Que vienen para este mes de febrero Que de hecho acaban de salir hace poquito Creo que no tiene mucho que las sacaron Y bueno aquí como pueden ver Son de duos Y vienen a un precio de 168 pesos Aquí pueden ver las tonalidades Creo que tampoco me las pediría estas Porque creo que también salieron unas sombras De lo que es De la marca de Bisú Que son quintetos Y me llama más la atención Comprar los quintetos de Bisú No sé me llaman muchísimo más la atención Aparte de que son más económicos Y creo que son 10 10 paletitas de Bisú Que sacaron en quintetos Creo que esas si me las compraría Me llaman más la atención Espero y comprármelas Y compartírselas aquí en el canal Pero bueno Esto creo que no me llama la atención Aparte que pues Para hacer dos sombritas Pueden ver muy pequeñitas Pues no me llama la atención Para nada Y bueno Vienen a un precio de 168 pesos Aquí viene como que con descuento Pero su precio normal Son de 225 pesos Este duo Así que también creo que Entrarían en mi anti-haul Y aquí en este top Porque como les comento Yo soy muy de comprar Y probar productos Es muy raro Que no me llame la atención Algún producto Pero bueno Esto es lo que yo No me pediría Y nada más sería Pues de lo que es Avon Y de lo que es Jafra Déjenme en los comentarios Que les pareció Este anti-haul La verdad es todo lo que Yo creo que no me llama la atención Y que no me compraría Quiero saber Que es lo que ustedes Piensan sobre esos productos O que me dejen ustedes También saber Cuáles son los que ustedes No se comprarían Y de qué marcas Así que no se olviden De pasar al canal De mis compañeros Aquí abajito Les estaré dejando el link Para que pasen A ver sus videos Sería todo por esta ocasión No olviden suscribirse Picarle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones para todos